Terminó con el poloro, no va a morir de pena Dablo a tu compañera pa' ir a una disco buena Quiere escuchar música chilena Esta noche se lanza, nadie la frena Quiere reggaetón, quiere reggaetón Reggaetón chileno pa' que empiece el vacilón Por el reggaetón, tiene adicción Quiere papi, jota, que empiece el vacilón Quiere reggaetón, quiere reggaetón Reggaetón chileno pa' que empiece el vacilón Por el reggaetón, tiene adicción Quiere papi, jota, que empiece el vacilón Quiere faiseo a los Jordan 23 Quiere Stan Lee, toma tú sí, dale, pégate Estoy ultra solo a los Bolíma, así que suéltate Te quiero en cuatro los Pablitos, así que desenvuelvete Ya no compramos nada en cuota Hoy estamos en el estudio, mañana recibiendo gaviota Está sonando por el parlante papi, jota Pero no puede faltar, críeme, jota Una noche en Medellín, otra noche en San Joaquín Jota Muhammad Ali, no te subas allá al ring Que no hay otro como yo que tenga este swing Yo soy Mr. Jota, semi Harley Quinn Ando buscando la criminal a los bailistas y marchianes Que están llegando solo los cheques No te hagáis la loca, no te me hagáis la buena Y meneame el tembleque Quiere reggaetón, quiere reggaetón Reggaetón chileno pa' que empiece el vacilón Por el reggaetón tiene adicción Quiere papi, jota, que empiece el vacilón Quiere reggaetón, quiere reggaetón Otro corre Reggaetón chileno pa' que empiece el vacilón Por el reggaetón tiene adicción Quiere papi, jota, que empiece el vacilón Tú se te perreando mientras destila Y cuando la embotella La exportación será solo Lomba, jeca y reyes Mi reggaeton es como la fucking espinaca Lo escucha y te hace sentir como Popeye Le doy el pizca como Gali, Gali, Harry Nach Empresario lirical es igual a más catch Andamos de panas como el Pores y el Candy Salí del bajo de mi vida un reality como la deuda Me gustó porque soy un maldito Lo dijo Byron Falker De nadie que después la escucha Chocolate blanco ojalá esté pronto en la calle Como el Barbie yo también tengo un ángel Que me cuida, que me protege Tanteo caro a lo quien sabe Que te hace mover la zanbeca Soy una tormenta musical Imposible que se despeje En el jacuzzi a los Nico G A los que rico se quejen A los lluvianos osa me hace cochinada Y me obliga a que maneje Todo mal chupete, a lo mal beque Como Simón yo soy la letra poderosa Pa' que pa' que respete Siempre tienes que volver pa' la mente Agresivo matador como AK420 Soy tu cara de los frances Yo nada capaz de verte elegante También soy el diferente Kevin Matetece en nuestros corazones Carretime fuerte Yo chileno a louita Si saben como me pongo Pa' que me invitan A lo envidioso le digo Byron no se me hagan Porque se irrita Soy poderoso como el chelo en los free Porfa conmigo no confita Poncea, dale poncea A los Z y crack en si vengo con hit Voy a subir como marea Pero una crónica nadie sabrá Te llevaré pa' donde nadie vea Quiero una lady como la de DJ Mendes Una azulita como la de Leon Sitter Porque no me sorprende Una que no hace con la pera Soy lujoso como Jairo Vera Se dé la victoria como Carlito Junior Sé que me entiende Yo soy lo que a Genero le falta Si a Genero fuera italiano yo soy la palta Tengo los huevos pa' esta malta Tengo el poder, soy el tercer Bauer Peralta Llegaron la imaxitable en la flora a portarse mal La princesa Alba, la blumeri representándola ya Si a Nolta la mami es como que al tequila Le falta el limón y la sal Es como que a una bartender Le falta una botella de tenis, roce, roce en tal Llegaron la solfía, la pelu, daimo, la cami Las tomasas del real Ahora le paso a las joyas del movimiento en Chile J, en la poquinka Como a la ledo y cotele, soy la nena Ando malito, malito, no caos que pasa Se toquera ropa y catimba, yo soy la grasa Morena, cachetona Llegó tu sella en Jimmy, tu jota, el que rape y entona Si me compo fachona, los gino me ya no perdona Pero en la coma, en el bajo mundo se saben como los problemas Yo soy un joven, soy un joven, soy este, donde quiera que voy Me estoy positiva, lo lucian, donde quiera que estoy Tengo una chuchurreta, un joven y gramito, donde están las conejitas No me hagas que me funda, velico, tengo un flow, adelanto 2050 como el barto Pita que suena, la parto Desde chamaquito yo la acabo y la parto En el perro atrás no quise pronunciar la R Dos pulpiola, lo le playboy subiendo sin bajar un cierre Con este tapo que la pongo a bailar, dime que tú quieres Llego la dana y la mara, siguen llegando mujeres Como han decido, soy otro corte de cabros Chicos, se acerca el cierre Alguien no mencioné, póngalo en los comentarios Por favor, no se me emperre Soy un astro, estoy fuera de la órbita Voy a tener que decirlo antes del cierre Si andes del cierre El reggaetón va a ser indestructible ahora que así se están uniendo Potencias de Chile y PR De Chile y PR Óyeme, estas dos banderas que están representando bien duro Chile y Puerto Rico Saluda a mi gente ¿Ok? Chile Te debo mucho Chile Quiere reggaetón, quiere reggaetón Reggaetón chileno pa' que empiece el vacilón Pone reggaetón, tiene adicción Quiere papi J, quiere a tu papi Quiere reggaetón, quiere reggaetón Otro corre Quiere reggaetón chileno pa' que empiece el vacilón Pone reggaetón, tiene adicción Quiere papi J, quiere a tu papi Salí con todo el ki Que no falte Lili Jeremy, tampoco Loyalty Ven, que este es un party en la pobla Que suene Jordano Ignacio y tú Nechiqui Me entendí, oh no me entendí Soy un niño maravilla desde que nací Soy el lápiz de hierro a los Camilos Te tumamos pa' los premios, cortes y a los cubanos Ando con dos chibes, diez como el tío René Y soy una ficha y pilar No le compramos a ni un gil A los bel no creo en amigos falsos Andamos con nenas de Europa, corte Maikiel Soy el rey de los carros, corte Bairito Pero no por las ladies Alguien no me si dale corte Oye, que dale corte Regga la buca y el Sheridan Pa' celebrar a los Tommy Boy Siempre he sido un reggaeton boy De calle latina es que soy Nunca entendería la secta reggaetonera en la que estoy Fueron Dresden, Romanola en el beat Adrián Anacronico Dile que pronto empezamos a abrir fechas Que estén atentos al disco Llegó papi jota SNJK Coming soon I'll go to theodynamu Grab j shaft fin Contenado Shane H 영상 architet H 영상 Laь Fueron Les LLe